Queridos hijos, por el gran amor del Padre Celestial, estoy con vosotros como vuestra madre, y vosotros estáis conmigo como hijos míos, como apóstoles de mi amor que continuamente reúno en torno a mí. Hijos míos, vosotros sois aquellos que con la oración os debéis entregar completamente a mi hijo, que no seáis más vosotros los que vivís sino mi hijo en vosotros. De manera que todos aquellos que no conocen a mi hijo, lo vean en vosotros y deseen conocerlo. Orad para que en vosotros vean una decidida humildad y bondad, disponibilidad para servir a los demás, que vean en vosotros que vivís con el corazón la llamada terrenal en comunión con mi hijo, que vean en vosotros dulzura, ternura y amor hacia mi hijo, como hacia sus hermanos y hermanas. Apóstoles de mi amor, debéis orar mucho y purificar vuestros corazones, de manera que seáis vosotros los primeros en caminar por la senda de mi hijo, para que seáis aquellos justos que están unidos a la justicia de mi hijo. Hijos míos, como mis apóstoles, debéis estar unidos en la comunión que proviene de mi hijo, para que mis hijos, que no conocen a mi hijo, reconozcan la comunión del amor, y deseen caminar por el camino de la vida, por la senda de la unión con mi hijo. Os doy las gracias.